Senadora, tiene el uso de la palabra, senador. Gracias, señor presidente. Hace aproximadamente dos meses presenté una iniciativa en el mismo sentido de que es preciso y considero importante en este momento que me concede la palabra para hechos, precisar que es importante que esta organización tenga armas para poder darle a los ciudadanos mexicanos el trato que se merece. Los plazos que tiene esta institución y que concede a los bancos son plazos verdaderamente grandes y prácticamente se burlan de la misma. En caso de desobediencia o de falta, las multas que imponen también son muy bajas y es una institución que en vez de prestarle servicio a los mexicanos que tienen muchos problemas con los bancos en muchos sentidos, no funciona en este sentido. Yo considero, compañeras y compañeros senadores, que es importante dotar lo que no se ha hecho todavía y como lo acaba de decir mi compañera la senadora, a esta institución de las suficientes armas a efecto de que los usuarios de la banca, que somos todos nosotros y son millones de mexicanos, tengan la posibilidad de que exista una institución que haga justicia y que sobre todo imponga orden en las altas comisiones que tienen muchos bancos y en las situaciones que a veces se presentan y el pobre usuario o el usuario solamente de la banca no tiene forma de defenderse. Debo decir con toda claridad, senadoras y senadores, que en el caso, por ejemplo, de los intereses moratorios tratándose de tarjeta de crédito, pudieran ser inscritos, y lo digo con claridad, dentro del inciso del fraude de usura a que se refiere el Código Penal. No podemos permitir que los bancos estén cobrando altas tasas de intereses como lo está sucediendo, pero que sobre todo haya comisiones por todo y tengan problemas por todo, y exista una institución a la cual acuden los mexicanos para efecto de que ser escuchados y efecto de poder tener la posibilidad de que los bancos moderen su actuar y esta institución no tenga los elementos suficientes para poder hacer justicia. Me sumo, por supuesto, a lo planteado por mi compañera senadora y expongo a ustedes esto que es necesario para este país. Gracias, señor presidente.